Namasté, bienvenidos todos al Tip Ayurvédico del día de hoy. Y bueno, el consejo de hoy va relacionado con la ingesta de agua. Si bien todos sabemos que es muy beneficioso beber agua, se recomienda una ingesta diaria de 35 ml por kilogramo de peso. Por ejemplo, yo que peso 50, entre 59 y 60 kilos, debo beber 2 litros 100 de agua al día. Pero bueno, el consejo de hoy va relacionado a cómo beber esta agua. Y el Ayurveda nos dice que jamás, por ningún motivo, debemos beber agua fría. Entonces esta agua que llegamos y sacamos del refrigerador es muy perjudicial para la salud, ya que daña nuestro fuego digestivo o nuestro acni, como lo llamamos en el Ayurveda. Entonces bueno, por más que hagamos ejercicio, nosotros ahora estamos aquí en la cumbre del Cerro San Cristóbal, subimos en la bici, pero siempre beber agua o a temperatura ambiente o ligeramente templada. Y ojalá 30 minutos antes y 30 minutos después de la comida. Espero que les sea de utilidad. Namaste.